A la tarde debían salir estos pequeños de la escuela, pero por hoy y el resto de la semana lo harán más temprano, a las 12 y 45, y a varios les parecía bien. Porque hay tanto calor afuera, muy caliente. Ellos estudian en la primaria Lu Soren de Novato, una de las tres de su distrito que no tiene aire acondicionado, y donde tomaron esta medida ante las altas temperaturas que hoy superaban los 100 grados. La verdad no sabía que no tenían aire acondicionado. Creo que está un poquito mal, porque las demás escuelas sí tienen aire acondicionado. La superintendente del distrito escolar, donde 44% de los estudiantes son latinos, explicó que todos sus planteles debían completar el pasado verano la instalación de los sistemas de aire acondicionado, pero... Los problemas nacionales y no obtener productos... Por los problemas a nivel nacional con la cadena de suministro, la inflación y cosas que llegaron costando el triple de lo planeado, no fue posible terminar. Así que los días escolares serán más cortos para estos estudiantes, los de Hill Education Center y también los de la preparatoria Novato. Aunque padres con los que conversamos dijeron entender, afirman que los pusieron a correr. Se informaron apenas ayer, mandaron el correo. Se afecta a los que trabajan, ¿verdad? Estar pidiendo permiso, porque uno ya tiene su día, ¿verdad? Las horas que uno trabaja y hay que estarle pidiendo permiso a los patrones. En parte lo entiendo, muchos niños sufren el calor en la escuela, pero en la otra hay muchos padres que dependen de que sus hijos vayan el tiempo completo. La superintendente dijo que hay alternativas de cuidado infantil para ofrecer a los que necesiten. Entre tanto, la directora de esta escuela explicó que están manteniendo las luces de los salones apagadas y los ventiladores puestos para que los estudiantes estén lo más cómodo posible cuando estén allí, manteniéndolos adentro para que jueguen y con acceso a mucha agua. Y ahora la pregunta obligada es, ¿cuándo van a poder tener aire acondicionado? Pues nos dicen que esto no será sino hasta el verano del 2023. Las partes que faltaban ya están finalmente aquí, pero esto exige cerrar totalmente la escuela por la instalación eléctrica y demás, así que no podemos hacerlo durante el año escolar. Mucho calor. En Novato, Pilar Niño, Noticiero Telemundo 48.